Hola que tal bizcochos como están? Espero estén bastante bastante bien, me da mucho gusto saludarles, les traigo una primicia, ya tenemos nuevo director técnico para la selección nacional mexicana, es un técnico extranjero que conoce muy bien la liga mexicana, me refiero ni nada más ni nada menos que al loco Marcelo Bielsa, el día de hoy dejó de ser director técnico del equipo de Marsella de la liga francesa, es un hecho que va a llegar a la selección mexicana, de muy buena fuente lo traigo. Se habla acerca de 20 millones de dólares lo que va a ser el contrato para Marcelo Bielsa, lo que resta de aquí al mundial de Rusia 2018, terminando el mundial de Rusia Marcelo Bielsa le puede decir adiós a la selección mexicana si así lo desea, imagínense 20 millones de dólares, un poquito más un poquito menos, para que Marcelo Bielsa llegara a la selección mexicana él pedía ciertos requisitos los cuales se los voy a mencionar, el primero decía filtro a todos los seleccionados, ya sean médicos, físicos o deportivos, asimismo él decía que no quiere participar en campañas publicitarias, caso contrario al Piojo Herrera que aparecía en muchísimos comerciales, asimismo él quiere el control de todas las selecciones nacionales, llámese sub 17, llámese sub 21, él quiere el control de estas, para qué, para foguear a jóvenes talentos, caso contrario de muchos otros técnicos que le hacían el feo a estas selecciones, por miedo a no dar los resultados esperados, y recordemos que Hugo Sánchez fue cesado por no haber llevado a los Juegos Olímpicos a la selección sub 21, asimismo él quiere partidos amistosos con los rankeados en el top 20 de la FIFA, no quiere partidos moleros con equipos que la verdad ni brillan, aquí había una discrepancia, por qué, porque México como ustedes saben quiere dinero de Estados Unidos, y en Estados Unidos tiene un convenio con una promotora para jugar sus partidos amistosos allá, no les importa el rival, y aquí Marcelo Bielsa prácticamente va a romper con eso, la otra es reestructurar el centro de alto rendimiento, 5 canchas de entrenamiento, cámaras hiperbáricas, entrenar en Pachuca, él menciona, si el CAR no está perfeccionado en 12 meses, él dice que se va, él menciona que traerá a su cuerpo técnico y a su preparador físico, no quiere que le pongan gente, él pone a su equipo de prensa, y él quiere reunirse personalmente con los dueños y los federativos del fútbol mexicano, estas son las peticiones que hizo el loco Marcelo Bielsa, y las cuales van a ser aceptadas por los federativos de la selección nacional mexicana, para darle así ese impulso que le hace falta a todos los futbolistas mexicanos, para obtener cosas grandes a selección mayor, recordemos que con Chile hizo un muy buen mundial en Sudáfrica 2010, después de haber desaparecido Chile de las copas del mundo, volvió a aparecer con Marcelo Bielsa en Sudáfrica 2010, y hizo un muy buen papel, Marcelo Bielsa nuevo DT de la selección nacional mexicana, yo se los firmo, aquí se los voy a firmar bizcochos, lo van a dar a conocer los federativos de la Femes Food a más tardar a mediados de septiembre, 20 millones de dólares para 3 años y medio, ustedes creen que iba a desechar esta oferta el loco Marcelo Bielsa, la verdad no, lo vamos a ver aquí en México, esperemos que las cosas le salgan muy bien, y muy buena vibra para Marcelo Bielsa, recordemos que estaba entre la terna, el Tuca Ferretti, Gustavo Matosa, se hablaba a sí mismo de San Paoli que dirigió a Chile, y ahora Marcelo Bielsa que fue el que se quedó con el cargo, cuídense mucho bizcochos, me dio mucho gusto saludarles, recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal, y nos estamos viendo pronto, sale pues, bye.